Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! América contra Toluca en vivo. ¿A qué hora juegan y dónde ver la Copa Sky 2022? América y Toluca se enfrentan en el Estadio Azteca por la jornada 3 de la Copa Sky. Sigue todos los detalles del encuentro aquí. Este lunes 19 de diciembre, el club América y Toluca se verán las caras por la tercera fecha del grupo de la Copa Sky 2022 en el Estadio Azteca. El partido está programado para que inicie a las 19 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver a través de las señales de 2DN y Sky Sports. El club América se sigue preparando al máximo para llegar de la mejor forma al inicio del torneo clausura 2023. Este jueves debutó en la Copa Sky frente al equipo de los Rayos del Necaxa, dentro de la actividad de la fecha 2, el cual terminó en empate a 3 goles celebrado en la cancha del Estadio Nemesio X. Ahora los pupilos de Fernando Ortiz se verán las caras con los Diablos Rojos del Toluca como parte de la jornada 3 del certamen amistoso que le servirá a los participantes como preparación de cara a la siguiente campaña del máximo circuito del Balompié Azteca. Para este compromiso a llevarse a cabo en el infierno, el estratega argentino podrá contar por fin con los futbolistas que fueron convocados por la selección mexicana para el Mundial de Qatar 2022. Guillermo Ochoa, Néstor Araujo y Henry Martín. El primero de ellos deberá primero solucionar su renovación, pues su contrato culmina a finales de diciembre. Cabe mencionar que estos partidos deben ser aprovechados al máximo por algunos jugadores que se encuentran en la cuerda floja, sobre todo extranjeros como Federico Viñas, Bruno Valdés, Brian Rodríguez, Pedro Aquino, Leo Suárez, por mencionar algunos. En las semifinales del torneo Apertura 2022, los Escarlatas eliminaron a las Águilas por marcador global de 3 a 2. Aquella noche marcó un nuevo fracaso para los capitalinos, por lo que ahora buscarán cobrar revancha, aunque sea en una copa de pretemporada. Tras ver los primeros encuentros de ambas escuadras, la balanza podría inclinarse a favor de la América, ya que después de tantos empates sino con pocas anotaciones, los azul crema fueron los primeros en hacer 3. El equipo mantiene la idea futbolística del Tano Ortiz, mientras Luis Pérez seguramente volverá a probar diferentes alineaciones por petición de Ignacio Ambrís.